Una nueva imagen muestran los servicios de emergencia y parte de los del Cuerpo de Guardia de Urgencias en el Hospital General Docente Dr. Agustino Neto de Guantánamo, fruto del programa de mantenimiento constructivo que se lleva a cabo en la mayor de las instituciones de salud en la provincia. Aquí se garantizó cambios de la infraestructura de todo lo que es el Cuerpo de Guardia, de cirugía, laboratorio clínico, rayos X, politrauma, emergencia y el área de UCI, que aquí atendemos a los pacientes graves con peligro vital para la vida y otros pacientes que lleguen a estas áreas de atención. La iluminaria mejoró muchísimo, pues llegamos a ubicar más de 60 tubos de lámpara para garantizar una mejor calidad en la atención. Así los trabajadores al realizar los procederes tienen mejor iluminación. Las tomas de UCI nos crecimos en más de cuatro en el área de emergencia y crecimos en cuatro posiciones en UCI, así tenemos cuatro posiciones para recibir pacientes graves en el área de UCI y en emergencia ya no estamos con la limitación que antes eran dos, ahora tenemos más. En el laboratorio se garantizó el área de toma de muestras, los baños de los pacientes y el Cuerpo de Guardia de Cirugía se amplió un poco más. Las mejoras en las condiciones de trabajo para el personal médico, pero sobre todo las proporcionadas a la asistencia de los enfermos, son reconocidas por los beneficiarios. Ahora mismo recibimos a los pacientes, tenemos carros de paro, tenemos todo y eso nos ayuda y nos facilita más el UCI, que era un poco antes, estaba bastante distante ya de este sector y nos dificultaba, pero ahora en este momento lo tenemos cerca, los profes nos ayudan y nos gusta mucho la posición que tiene y la forma que la vemos ahora, los medicamentos, ha sido bastante desfactible, ahora hay un poquito más y estamos ahí, nos ayuda bastante. Han hecho un buen arreglo, hasta ahora todo está cómodo. A 17,4 millones de pesos ascendió la inversión en esta primera etapa para dar lugar a otras acciones en el programa previsto. Las horas de tres fases se van a ir acometiendo en dependencia del financiamiento que nosotros tengamos, que incluiría ya el resto de los cuerpos de guardia que nosotros contamos en el hospital, la sala de observación y la parte de información y estadística del hospital. Una transformación necesaria a favor de la salud del pueblo. Idolk y Sarguíes Verdeón para este espacio informativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!